¿Pero es para apoyarlo, para que usted sea como yo? ¿Apoyándome? ¿Me quiere meter preso? ¿Pero es para ayudándolo, para que me llante la vida? No, no me ayude así, que eso no nos ayuda. ¿Pero que Tolentino lo subió a usted, barón? Es un atraso que usted está haciendo conmigo. ¿Pero no fue usted que chocó el don? ¿Pero está calibrado? Yo me estoy buscando mi comida, entonces usted me quiere meter preso. ¿Y la familia mía quién la mantiene? ¿Tolentino? ¿Qué es lo que es mi gente? Le hablo el monto con chocomirales. Recuerden que estamos aquí por YouTube, recuerden darle like, comentar, activar la campanita para que estos contenidos educativos y a la vez de chistes le lleguen y sigan apoyando el contenido que estamos haciendo una vaina bien. Este segmento se llama Conchando a pie mi gente. Aquí nos encontramos con este motoconcho, que lo conozco. ¿Cuál es el nombre suyo? Miguel, Miguel. ¿Ese es tu nombre real? No, Titamay. ¿Cómo es? Titamay. Aquí estamos con Titamay, que él me puede decir, lo vamos a poner en contexto, algo que le pasó a Titamay. ¿En qué lugar fue que le pasó eso? En Punta. ¿En Punta? ¿Me puede decir como a qué hora fue que le pasó eso? Como a las 2. Como a las 2 de la tarde. Mi gente, ahí lo acabaron de escuchar de Titamay. Titamay, resulta que ayer, como a las 2 me dijo. Sí. Como a las 2, se fue en rojo y Tolentino lo publicó. Y ahora la Policía Nacional lo anda buscando. Él se quiere entregar mediante la cámara del signo RD. Y aquí lo estamos presentando por eso. Y ahora mismo, ahora mismo, te lo llame. Dígale la dirección para que lo venga a buscar. En Punta de Villa Meya. Ganaban primero. Dile, Tolentino, estoy aquí. Tolentino, estoy aquí. No, no, habla bien. Tolentino, estoy aquí. Tolentino, estoy aquí. No puedo venir a buscar, dile. ¿Dónde me gusta? ¿Cuál fue el robo que hiciste ayer? Un montón. Ya tú sabes, Tolentino. Lo puedo venir a buscar. ¿A qué hora tú vas a estar aquí mañana esperando a Tolentino? No, hoy mismo, hoy mismo. Ah, bueno, Tolentino, ya tú sabes. Hoy mismo lo puedo venir a buscar. ¿Cuál es tu nombre? David. Estamos aquí con David, mi gente. Mediante las redes sociales, nosotros queremos explicar lo que le pasó a David. ¿No puedes decir en qué lugar fue eso? Eso fue aquí mismo. ¿A dónde? Oh, ahí en la esquina. ¿Pero el nombre de la esquina? Oh, a esa esquina le llaman la 31. Ok, la 31. ¿A qué hora fue eso? Eso fue como a las 3. Como a las 3. Ok, mi gente, para que ustedes sepan, muy lamentable lo que pasó aquí ayer en la 31. David, por estar calibrando, chopó una doña y sin querer, la doña está en intensiva ahora. Y por eso, Tolentino lo publicó ayer a David para que se entregue. Y nosotros, mediante esta vía, queremos entregar a David. ¿Y cómo usted quiere entregarme a mí? ¿Por qué razón? Tolentino lo publicó ayer. ¿Por qué usted me quiere entregar? ¿Por qué usted me quiere entregar? ¿Pero usted no fue que echó a la doña ayer? ¿Por qué me quiere entregar para saber? ¿Pero no fue que echó a la doña ayer? ¿Y usted me vio? ¿Pero Tolentino publicó un David igual que usted? Un David, pero cuidado, si es el mello mío. ¿Usted tiene un mello? Yo sí, pero se murió. ¿Se murió? Sí. ¿Por Tolentino lo publicó a usted? ¿Por qué usted está vivo entonces? No, entonces, porque le hacía una copia. Bueno, pues a ver qué preguntaba Tolentino. Cuidado, oye, 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 más respeto. ¿No fue usted entonces? No fui yo, varón. Bien, entonces. ¿Digame usted? No, porque fue Tolentino con lo publicó. ¿Entonces tú es familia Tolentino? No. ¿Y entonces? ¿Tiene que ser? Yo vine a hacerle la ayuda para que usted se entregue. ¿Usted está acabada? ¿Pero es para apoyarlo? No, ¿Está apoyándome? ¿Me quiere meter preso? Ayudándolo para que mediante la vida... Señor, no me ayude así, que eso no nos ayuda. ¿Pero que Tolentino lo subió a usted, varón? Es un atraso que usted está haciendo conmigo. ¿Pero no fue usted que chocó el don? ¿Pero está calibrando? Yo me estoy buscando mi comida y usted me quiere meter preso. ¿Y la familia mía quién la mantiene? ¿Tolentino? ¿Pero no fue usted que chocó el don? ¿Pero está calibrando? ¡Yo! Está bien, Tolentino. Él dice que no fue él. Por favor, necesitamos que usted borre la foto de él que usted publicó porque no fue el que... Según él... Míreme bien, que no fui yo. Cuidado. Cuidado. ¿Eh? Ya usted sabe, acaba de decir que mañana él está dispuesto a entregarse porque él fue el que chocó el... ¿Y en qué parte? No es lo que usted acaba de decir, que usted lo va a entregar mañana. Nunca fue así. Nunca. Eso es mentira. ¿Y entonces qué hacemos con el que Tolentino publicó? Tolentino que borre eso de la página, entonces que me saque mi de ahí. ¿Cuándo fue David? David no, que fue seguro Anthony, pero David no. Bueno, mi gente, lo acaban de escuchar de David Tolentino. Él dice que no lo borre, que mañana él va a asistir a entregarse porque él no quiere problemas. Y el chocó el don fue sin querer. Y todos tienen una solución. Gracias. Y fue un placer. Nunca vuelva a hacer eso conmigo, señores. Escúchame, varón. Está bien. Creo que mi gente, esto es un segmento más de conchando a pie. Estamos aquí con el loco mío. ¿Cuál es el nombre tuyo? Luis. Luis. Luis, estamos aquí con Luis. Para que ustedes sepan, lo vamos a dejar en contexto de lo que pasó con Luis. ¿Me puedes decir en qué lugar fue que pasó eso? Allá arriba en la 31. ¿En la 31? ¿Cómo a qué hora fue eso? Como a las 6 de la mañana. Ya te saben, eso fue como a las 6 de la mañana. Para ponerle en contexto, mi gente, a Luis ayer lo subió Tolentino porque se fue en rojo. Y lo están buscando. Y nosotros mediante esta vía lo queremos entregar. Yo no tengo eso, pero lo voy a hacer por ti. ¿Cómo que tú no tengo eso? ¿No fuiste tú que te fuiste en rojo ayer? Sí, pero yo no me quiero entregar. ¿Y por qué no te quiere entregar? Nadie quiere estar preso. Claro, pide que tú no te vayas más en rojo ya. Claro, yo no te vayas más en rojo. Es que uno tiene una rápida ahí. Uno se quiere ir en verde pero que es la rápida que uno tiene. Ya tú sabes que te van en rojo por la desesperación. Por la desesperación. ¿Pero te va entregar así o no? No. Aquí estamos con este colega que mediante la cámara del Chino RD en este segmento con Chando a pie nos va a contar sus problemas. Nos puede decir, ¿cuál es el nombre suyo primeramente? José Miguel. José Miguel. Nos puede decir dónde fue que pasó ese suceso ayer. En la entrada de Matagorda. ¿En la entrada de Matagorda? ¿Cómo a qué hora? Como a las 3 de la tarde por ahí. Bueno, como a las 3 de la tarde. Señores, para ponerlo en contexto. Miguel nos contato porque él quería decirle que ayer Miguel andaba por la acera de Sincerecho con una doña. Entonces, Tolentino lo subió. Que se entregue por la vía más rápida y lo estamos entregando mediante esta vía. ¿Qué usted tiene que decir? Yo no me puedo entregar porque la licencia mía está vencida. ¿Y qué tiene que ver la licencia con lo que usted ha hecho con la doña? Porque me dejan preso después. ¿Por la licencia o por la doña? Por la licencia. ¿Por la doña no? No. ¿Diablo? ¿Tú entiendes que la licencia es más peligrosa que chocar a la doña? Claro. Ya tú sabes, Tolentino. Él no le tiene miedo a chocar a la doña sino a la licencia que está vencida. Que me dejan preso. ¿Por la licencia o por la doña? Por la licencia porque está vencida. No, diablo. Esto es un diablo esto. Señor, a ver, aquí estamos con cuál es el nombre suyo. El Natural me dice. ¿Él? El Natural. El Natural le dicen. Ya ustedes saben que él no es falsificado. No, el Natural le dicen. No, el Natural. Buenas tardes. ¿En qué lugar? Aquí en el sector de Punta. En el sector de Punta. Ya ustedes saben, mi gente, para ponerlo en contexto, ¿cuál es el nombre suyo? El Natural. El Natural nos contactó para mediante esta vía dejarle saber que ayer sin querer él se se fue en rojo y chocó una doña y Tolentino lo publicó. Inmediante esta vía nosotros queremos entregarlo. Ok, ok. Sí, vamos a hacer el procedimiento para que luego todo quede bien. Así fue. Mandele un mensaje a Tolentino ahí. Tolentino. Publicó sin querer ahí. Cariño y respeto para ti. Se le quiere de gratis. ¿Usted fue que se fue en rojo ayer? Sí, señor. ¿Y chocó la doña? Sí. Pero le pido excusa a los familiares y a las comunidades. La doña está en el hospital. Hay que gastar medio millón de pesos. ¿Qué usted va a hacer? Vamos a pedirle al gobierno que nos ayude ahí. Mi gente, aquí estamos en un segmento más de conchando a pie. Aquí estamos con el compañero mío. ¿Cuál es el nombre suyo? Tutín. Tutín, ya tú sabes. Estamos aquí con Tutín. ¿Me puedes decir a qué hora fue el suceso de ayer? ¿A qué hora fue? El suceso de ayer. Recuerda que yo tomé hace una segunda. Seguimos. ¿A qué hora fue el suceso de ayer? No, eso fue como a las 3 de la tarde. ¿Cómo a las 3 de la tarde? ¿Me puedes decir en qué lugar? Eso fue en la entrada de la 29, ahí al lado de la planta de gas. Ya usted sabe, mi gente. Es muy lamentable lo que pasó ayer en la entrada de la 29 de la planta de gas. Tutín, sin querer, se subió a la acera y chocó una doña y Tolentino lo publicó. Y mediante esta vía queremos entregarlo, porque no queremos que a Tutín lo busque la policía, sino que entregarlo sanamente. ¿Qué usted tiene para decir? Oh, está bien eso, para que la policía no le traje a mí a entregarme. Dígame, ustedes no hay de otra. Claro, porque usted chocó esa doña por estar subiendo a esa acera, porque para la acera es para la gente. ¿Por qué usted se subió por ahí? Porque había tapón y quería andar rápido. Usted sabe que el motor ahorita no se contiene. ¿Y de aquí para allá usted va a subir más la acera? No. ¿Y qué vamos a hacer con Tolentino, con los públicos de ayer? ¿Tolentino? ¿Qué usted cree que podemos hacer? La doña está en el hospital, hay que gastar medio millón de pesos. No le pare, que los guardias están lo único que hay que buscar y resolver. Bueno, pues ya usted sabe Tolentino, él está dispuesto a entregarse, venga mañana a buscarlo. ¿A qué hora venga a buscarlo? A la hora que él quiera, dígame usted. Ya tú sabes, está bien, venga a buscarlo mañana a cualquier hora. Señora, aquí estamos gente colmado, ¿cuál es el nombre tuyo? Glenny. Señora, aquí estamos con Glenny, ¿me puede decir en qué horario fue lo que pasó ayer? Oh, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, ¿en qué lugar Glenny? En la 29. En la 29. Señores, para ponerlo en contexto, ayer en la 29 Glenny sin querer andaba en una pasola y se subió por la serie y chocó una doña sin querer y Tolentino la publicó. Entonces, mediante esta vía, nosotros queremos entregar a Glenny porque ella no quiere que la policía la salga a buscar. ¿Qué usted tiene para decir? Oh, que me perdones, que yo no fue sin querer ir. Sin querer la doña está en el hospital y hay que gastar medio millón de pesos. No, ella se recupera de una vez con diclo penal. ¿Oye? No te va a bajar todavía. Aquí estamos con Imahel. ¿A qué hora fue el suceso ayer? El suceso fue como a las 3 de la tarde, por ahí. ¿En qué lugar? Ahí arriba, en Punta, en San Felipe. En Punta, señores. Ya ustedes saben, es muy lamentable lo que pasó ayer. Imahel, por estar subiéndose a la acera, chocó un niño y Tolentino lo publicó. Y mediante esta vía, nosotros queremos entregarlo porque no queremos que la Policía Nacional lo venga a buscar. Ya, ok, claro, está bien, eso es. Por esa parte, yo me siento contento y alegre de ustedes por eso. ¿Se siente contento de que hay preso? No, no, claro que... Tolentino, ¿lo vas a buscar a usted ahora? No, no, Tolentino no, ¿y por qué razón? Tolentino no tiene que salir atrás de mí, ¿para qué? ¿Lo vamos a entregar por aquí ya? Claro, por eso mismo, porque yo estoy aquí con unos... ¿A qué hora le decimos a Tolentino que venga a buscar mañana? Que venga a la hora que él crea, porque le sea más posible. Después de comida, después que él come y se sienta genial. Claro, claro. Tolentino, después de que usted come y se sienta cómodo, usted puede venir, que se lo vamos a entregar a nosotros mediante, para que la Policía no lo salga a buscar. Él chocó ese niño, está bien, pero fue sin querer. Ya, claro. Por estar subiéndose a la acera. Por eso le digo a los motoristas, no se suban a la acera. Ya, no, que no es permitido. A veces uno por estar desesperado, ¿eh? ¿Y aquí para allá usted se va a subir más a la acera? Jamen la vida. Ya usted sabe. Mi gente, ¿qué es lo que es? Aquí estamos con otros motoconcho más. ¿Cuál es el nombre suyo? Jeffrey. Jeffrey. Señora, aquí estamos con Jeffrey. Mediante las redes de nosotros queremos darles esta información. ¿A qué hora fue el suceso, Jeffrey? Como a las 3 de la tarde. Como a las 3 de la tarde. Él dice. ¿En qué lugar? En San Felipe. En San Felipe. Ya usted sabe, mi gente. Es muy lamentable lo que pasó ayer. Jeffrey, sin querer, iba calibrando una goma y chocó un viejo. Y el señor estaba muy grave. Y Tolentino lo publicó. Y por eso, mediante las redes de nosotros, queremos entregarlo. Yo acepto entregarme. Sí, es verdad. Claro. ¿Usted está consciente de que usted chocó a ese señor por estar calibrando? Claro. ¿Y qué usted le dice a Tolentino que lo publicó ayer y le puso el reloj a usted? Que me dio un chance y que me perdone. Que le dio un chance. Y el don allí que usted chocó, la operación está valorada en medio millón de pesos. Ay, bobo, entonces. Claro, por eso Tolentino lo publicó, porque usted tiene que entregarse. Vamos entregando, entonces. Dígale a Tolentino que mañana a qué hora lo puedo venir a buscar. A las 3 de la tarde. Aquí mismo, ¿verdad? Aquí mismo. Ya usted sabe, Tolentino, mediante la red de nosotros, lo vamos a entregar a Jeffrey. Porque él iba calibrando, pero él no quería chocar dos. ¿Usted vuelve a calibrar después de esto? Nunca jamás en la vida. Ya tú sabes, están aprendiendo los motoristas. Que es lo que mi gente, estamos aquí con estos cementos más desconchando a pie. Estamos aquí con el compañero mío, un motorista joseador, que a lo que para ahí joseando. Igual que uno. ¿Me puede decir el nombre? Julio. Julio. Julio, ¿me puede decir a qué hora fue el suceso de ayer? Fue en eso de la 3 de la tarde. ¿La 3 de la tarde, en qué lugar? Ahí por Punta. Por Punta. Bueno mi gente, ya lo saben, acabaron de escuchar de Julio, muy lamentable lo que pasó ayer en Punta. Julio, por estar subiéndose por la acera, chocó a un señor y Tolentino ayer lo publicó para que él se entregue lo más antes posible. Ya tú sabes, buscándome que tanto. Por estar subiéndose por la acera. Ya tú sabes, los motoristas manejan todo frío al paso. Ya tú sabes. Y no se suban por la acera. Ya, así es. ¿Qué usted va a hacer con el señor ahora? Porque hay que gastar medio millón de pesos en la operación de él. Bueno. Y Tolentino te publicó. Vamos, hay que resolver, chino. ¿Te va a entregar? Hay que entregarse, chino. Vamos a entregarte porque está bien. Entonces, ¿mañana a qué hora podemos entregar? No, hay que resolver mejor. ¿Se va el prófugo entonces? Sí. Tú sabes, Tolentino, él dice que se va el prófugo. Ahora mismo nos encontramos aquí en Punta. Puedo venir por él ahora mismo. Está todo Tolentino, ven. Señora, aquí estamos con otro segmento madre conchando a pie. Aquí nos encontramos con cuál nombre suyo. José Luis de la Rosa Patricio. José Luis de la Rosa Patricio. Wow, se nombró tan largo. José Luis de la Rosa Patricio. Qué va, qué va. Jefe, ¿nos puede decir cuál fue el suceso de ayer? ¿Cuál de ellos? No sé. Dime a ver porque no sé. Recuerde que esto no va en actuar. Usted tiene que seguirme la corriente. Si yo le digo a qué hora, usted tiene que decirme la hora. Ok. Ok, seguimos aquí mi gente con otro segmento madre conchando a pie. Aquí nos encontramos con cuál nombre suyo. José Luis de la Rosa Patricio. Ok, José Luis, ¿a qué hora fue el suceso ayer? A las 3 de la tarde. ¿Y en qué lugar? Eh... Frente ahí a... A la... Ferretería El Metro. Ferretería El Metro. Ajá. De Cristian. Ok, señores, para ponerlo en contexto. Eh... ¿Cuál es el nombre suyo, me dijo? José Luis de la Rosa Patricio. Contale que tu nombre es largo, se me olvida. José Luis de la Rosa Patricio, para ponerlo en contexto. Ayer, eh... ocurrió un hecho muy lamentable, donde él andaba en una motocicleta, y se fue en rojo, y chocó a un niño. Entonces Tolentino lo publicó ayer, y lo que queremos es, mediante esta vía, entregarlo. Bueno, está feo eso, yo no me voy a entregar, ¿no? ¿No te voy a entregar? No. Otro. Tolentino te publicó, y no hay gente que Tolentino no agarre cuando publica. No, porque Tolentino lo que tiene que hacer es agarrar a los ladrones. Pero usted fue que se fue en rojo ayer, y chocó a la doña sin querer. Sí, pero Tolentino no me diamé. O sea, que él no lo puede publicar. No, él no puede hacer nada conmigo, es lo que tiene que cuidarse. ¿Usted se puede ir en rojo? Claro, que los amés me agarren. Ah, los amés sí pueden agarrar. Los amés sí, pero Tolentino no, porque Tolentino está ahí para agarrar a los delincuentes. ¿Y usted se va en rojo? Yo me voy en rojo si tengo que irme, porque imagínate. Si es que no se va. No, tú sabes Tolentino, él certifica que el porque se fue en rojo ayer y chocó a la doña. Que va Tolentino, dame banda con eso. Agarra a los ladrones. Ya tú sabes, él dice que por el hecho de una doña que eso no es nada. Que vaya a traer a los ladrones, que chocó a esa doña y así se fue en rojo, pero que eso no es nada. Ok, ok, no, eso no es nada. Hay muchos que chocan y siguen de largo. Ya tú sabes. Todo nítido, todo nítido. Ya tú sabes, él certificó ahí que fue el que chocó a la doña, así que Tolentino. Pues por ahí, ¿a qué hora Tolentino puede venir por usted mañana? No, yo estoy aquí trabajando en la avenida, en el ayuntamiento, tú sabes, hasta las 10. Ya tú sabes, puedo venir a las 10 a buscarlo, gracias jefe. Yo le pregunto a un par de cosas, él también sigue la corriente. Le pregunto a un par de cosas, usted sigue la corriente. ¿Trev? No, yo le pregunto a un par de cosas, usted me sigue la corriente. ¿Trev? Es lo que es mi gente, estamos aquí en otro segmento más de Conchando a Pie Y aquí estamos con el caballero, ¿cuál es el nombre suyo? Moisés Moisés, aquí estamos con Moisés Moisés, ¿no puedes decir a qué hora fue el suceso de ayer? Como a las 3 ¿Como a las 3 de la tarde? A las 3, sí Ok, ¿en qué lugar, no puedes decir? Entrando por ahí por el Matalocindio Ok, entrando por el Matalocindio Mi gente, lo que sucede es que Moisés ayer, como a las 3, entrando por el Matalocindio Por andar calibrando, chocó a un niño y Tolentino lo publicó Y queremos mediante las redes sociales nosotros, entregarlo Bueno, está bien entonces De lo que yo no quiero es problema ¿A qué hora usted se va a entregar mañana? Oh, a la hora que ustedes vengan A la hora que se encuentran para entregarme Bueno, le vamos a dar hasta las 10 Para que usted desde 8 a 9, usted pueda conchar A hacer su dinerito, que se va a llevar allá para la cárcel cuando quede ya preso Y a las 10 lo venimos a buscar, ¿qué usted cree? Sí, está bien, está bien Bueno, dígale a Tolentino que lo puedo venir a buscar mañana a las 10 Sí, está bien, Tolentino, usted puede pasar por aquí a buscarlo Estamos aquí en las 29 Cuidale disculpas, que ya usted no vuelva a subirse más por la acera ya para chocar Ya yo no me vuelvo a subir más en la acera No vuelvo a hacer eso más porque esto es muy peligroso Aquí para allá usted aprende, ¿verdad? Claro, claro que sí Ya tú sabes ¿Qué es lo que es mi gente? Estamos activos en otro segmento más de Conchando a Pie Y aquí estamos con, ¿cuál es el nombre suyo? Ángelo Ángelo, aquí estamos con Ángelo Ángelo nos quiere contar un suceso que le pasó ayer ¿En qué lugar fue eso? Se fue en Punta ¿En Punta? ¿Cómo a qué hora? A las 6 A las 6, a las 6 mi gente Para que ustedes entiendan y ponerle un contexto Ángelo, ayer por estarle subiéndose por arriba de la acera Chocó una doña y Tolentino, él lo publicó, le puso el reloj Para que él se entregue lo antes posible Y mediante esta vía, mediante las redes sociales mías Yo quiero entregarlo Sí, quiero entregarme en verdad porque Tú hice mal, iba por encima de la acera Y es que yo voy a hacer de ti porque tú estás corrigiendo a uno Exactamente, y por eso queremos entregarlo mediante esta vía Para que Tolentino y las autoridades lo maltraten Lo estamos entregando en perfectas condiciones Y queremos que le respeten sus derechos ¿A qué hora usted se va a entregar mañana? Mañana, a las 8 o la mañana A las 8 Temprano Después que tire el par de pasajeros Claro, porque tienen que llevarse un chelito para allá, para la cárcel, para que coman algo Claro, es así, es la vuelta ¿Qué usted le aconseja a los otros motoristas que por estar subiéndose a la acera, que chocan la gente? A los motoristas que anden por la calle, porque en verde son bobos Claro, porque usted anda por la acera, mira donde chocó esa doña Y estamos arriba de la acera también ¿Y a Tolentino? ¿Qué usted le diría? Tolentino, que he chanceado a uno Mediante este video lo he chanceado usted, verdad? Claro ¿Usted pide disculpas públicamente? Claro, disculpas públicamente, la vieja con el chancé por romperle el pie No es perece, porque a la doña hay que gastar medio millón de pesos, ¿qué hacemos con la doña? Ya le di malguito ¿Cómo es? Ya le di malguito ¿Usted le dio algo a la doña? Claro ¿Cuánto le dio? A la vieja se le pasaron 15 mil Está bien Tolentino, él dice que ya pagó lo de la doña Y que ya él se vaya a correr porque no se va a entregar, dijo él Estamos activos Ahí lo escucharon ¿Qué es lo que es mi gente? Estamos aquí en otro segmento más de conchando a pie Aquí estamos con, ¿cuál es el nombre? Jason Con Jason Oh, hey, hey, colega mío, somos autocayo Somos autocayo Mira, la idea es que yo, tú sabes, voy a decir un par de vainitas Y tú me vas a quedar, tú sabes, me vas a hacer la segunda Ok, estamos aquí en otro segmento más de conchando a pie Oye, mi gente, aquí estamos con Jason ¿Me puedes decir en qué lugar fue el suceso de ayer? ¿Eh? ¿El suceso de ayer en qué lugar fue? En las 32 ¿Las 32? Sí ¿A qué hora fue eso? A las 11 A las 11 Sí, sí, a las 11 A las 11 Bueno, mi gente, es lo que habiendo escuchado de Jason A las 11 ayer, un suceso muy lamentable Jason por estar andando rápido en los barrios Chocó a un niño Y Tolentino lo publicó ayer para que él se entregue lo antes posible ¿Cómo así entregamos? Yo no me voy a entregar, yo no sé qué Ya, lo voy a pegar por sumo No fuiste tú que iba acá, no fuiste tú que chocaste al niño ayer ¿Eh? ¿No fuiste tú que chocaste al niño ayer? No, no, no fui yo, borre eso, dile a él que borre eso Pero Tolentino publicó a Jason igual que tú Ya tú sabes, no, hay muchos, muchos Jason, tú me entiendes ¿Igual que tú? Sí, hay muchos Jason, no sé si tiene fotos, ahí tiene fotos mía Claro, fue a ti que te publicó hace un momento, con la misma gorra, el mismo chaleco Ah, pues yo no me he bañado, mi loco ¿Eh? No, no, pero ayer fue que te capturó No, vale, no, no fui yo ¿No fuiste tú? No fui yo, en verdad Ah, pues fue a otro Fue a otro Jason Pues está bien, dile algo a Tolentino que te publicó ahí Tolentino no fui yo que, tú puedes borrar esa foto, no fui yo que choquea a nadie Yo andaba al paso, yo andaba al paso Ya tú sabes, Tolentino le acaba de decir que mediante este viernes se va a entregar mañana a las 2 de la tarde No, así no No, así no ¿Y qué es lo que tú dijiste? Que no, que tumba eso, otro día que no, no, que tumba eso Ya tú sabes, Tolentino le acaba de decir que él quiso tumbarlo porque él le dio la gana ¿Qué tal diablo? No fui yo, para, no fui yo Güey, Tolentino, borra eso Borra eso, tú sabes que nosotros estamos trabajando Aquí, consiguiéndonos los cuartos, borra eso Oye, manda un mensaje a ellos que andan duro ya Que no anden duro para que no choquen niños como tú No, que anden al paso, tú sabes, los ellos venden la música Que no anden al paso, que anden al paso, en verdad Ya tú no vuelves a andar más duro ya después de choquen a ese niño, ¿verdad? No, no, no ¿Cómo, niño? Aquí nos encontramos con, ¿cuál es el nombre suyo? Chulocotora, Chulocotora Ya tú sabes, tú qué Chulocotora Chulocotona, ya tú sabes, estamos aquí con Chulocotona Nos puedes decir a qué hora fue el suceso de ayer ¿El suceso? Sí ¿Y ayer? Sí A las 10 de la mañana A las 10 de la mañana, ¿fue en qué lugar? En la calle Puma ¿En la calle? Pumá En la calle Pumá Mi gente, para ponerle un contexto, la idea es que, ¿cómo es el nombre? Chulocotora, Chulocotona Ah, Chulocotona, ayer Chulocotora, 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 Chulocotora Por andar por arriba de la acera, chocó una doña Y Tolentino lo publicó para que se entregue Entonces nosotros, mediante esta vía, queremos entregar a Chulocotora Tiene que entregar No, no, ¿usted se va a entregar? ¿Yo? No, yo no he hecho nada ¿Usted fue el que chocó a la doña por andar por la acera? No, yo no ¿No fue usted? No, yo no ¿Pero Tolentino lo publicó usted después ayer? A mí no ¿No fue usted? No Ah, pues fue otro chulocotora entonces No Pues dígale a Tolentino entonces que borres el post ahí Porque lo publicó usted Por ese post, Tolentino, que no fui yo ¿No fue usted que chocó a la doña por andar por la acera? No, nada de eso Tolentino, pero él dice que no, fue él, ¿cómo es la vaina? Y tú publicaste a este hombre ayer Y que le pusiste el reloj Y que este hombre ayer por andar por la acera chocó a una doña ¿Cómo es la vaina? No, no fui yo, nada de eso Dígale a Tolentino que lo borres de ahí Bórame, Tolentino, bórame de ahí Este hombre es lo que es motorista, este hombre es lo que es motoconcho Oye, ese hombre no se sube por la acera, ni se ve en rojo tampoco Nada de eso Ni pasa el paso de cebra, ese hombre respeta la ley de tránsito Bórame ese hombre de ahí, oye ¿Esto certifica que usted respeta la ley de tránsito? Claro, yo me certifico por eso, respeto la ley Bueno, pues ya tú sabes, Tolentino, bórame ese hombre de ahí que le dice que no fue él No, no fui yo, bórame ya ahí, Tolentino Ya tú sabes, chulocotora Ok, creo que mi gente, aquí estamos con otro cemento más, enconchando a pie Y aquí estamos con, ¿cuál es el nombre suyo? Daniel Daniel, aquí estamos con Daniel Y Daniel, ¿no puedes decir a qué hora fue el suceso de ayer? Como a las 4 y media, cuando comenzó la lluvia Tú sabes, como a las 4 y media, exactamente Antes de empezar la lluvia fue lo que sucedió ayer, ¿en qué lugar fue eso? Después de la primera, de Buenavista Primera En esa esquina, al lado de donde está la Little Caesar Ok Ahí mismo, ¿la? Ok, casi llegando a Buenavista Segunda, te puedes decir Bueno mi gente, ¿me dijo el nombre suyo? Daniel Ramírez Daniel Ramírez, mi gente Ayer tuvo un hecho muy lamentable El cual, por andar por arriba de la acera Chocó a un niño Y Tolentino lo publicó para que se entreguen Entonces nosotros mediante esta vía queremos entregar a Daniel Sí, pero que vamos a lo legal primero ¿Por qué? La falta no fue mi al 100 ¿Usted andaba por la acera? No, yo me iba a subir a la acera y rebalé y le topé sin querer y lo tumpé No fue de que yo iba por la acera como un drive ¿Te importa? Porque es que el motorista no puede andar por la acera Real sí, pero que legal uno no fue Y el niño está allí que hay que gastar medio millón de pesos Y Tolentino lo publicó y le puso el reloj ¿Y entonces? Dígame usted y entonces No, dime tú, si me voy por aquí atrás por los montes o me voy por la ciudad No, nosotros queremos entregarlo mediante esta vía Dígamele a Tolentino a qué hora mañana usted se puede entregar Después de las 10 porque tengo que hacer una diligencia temprano Ah, ya tú sabes Déjelo hacer la diligencia primero a Tolentino y después se va a entregar A confianza, me voy a preparar allá que yo no soy para igual Yo voy para allá, yo solo voy Déjelo hacer la diligencia primero que después lo haga él solo allá Vamos allá Vamos allá, este hombre está ready Dígame, mi gente Nos encontramos con otro segmento madre conchando a pie Espera, estamos yo quitando este caco Tengo calor, agárame el caco ahí Tengo calor con este caco Ok, ahora sí Dígame, mi gente Estamos con otro segmento madre conchando a pie Aquí nos encontramos con... ¿Cuál es el nombre suyo? Jonathan Con Jonathan Nos puede decir a qué hora fue el suceso ayer A la 9 ¿A la 9? ¿De qué? ¿De la noche? De la mañana ¿De la mañana? Ok, ¿y en qué lugar fue eso? Aquí en la 29 ¿En la 29? En la 29 Ok, señores, para ponerle un contexto ¿Cuál es el nombre suyo, Madri? Jonathan 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 ayer en la 29 Por estar calibrando Chocó a un señor Y el señor está en intensivo Y está grave Y por causa de eso Tolentino lo publicó Para que se entregue Y nosotros, mediante las redes sociales de nosotros Lo queremos entregar a Jonathan Está abierto ¿A qué hora usted se va a entregar? No, pero cuando tú quieras Porque tú eres el que nos representa a nosotros Cuando tú quieras Claro, claro Yo por eso estoy haciendo esto Porque mediante las redes sociales mías Yo lo quiero entregar a usted Para que se respete su derecho Que no me lo ponga la mano ni nada Él está ahí puesto a entregar Está abierto Lo que tú digas Eso es lo que hacemos Exactamente El señor que usted chocó ayer Por estar calibrando Se va a gastar medio millón de pesos ¿Qué usted tiene para decir? Bueno Necesito que por lo menos Como tú eres el que nos representa a nosotros Por lo menos Que me ayude en ese caso Y a ver cómo se resuelve Bueno, pues pídele una ayuda del gobierno ahí Que de ese medio millón que usted tiene que pagar Que pagan que sea 400 Claro, claro Me pide a Luida que de ese millón que tengo que pagar Que me ayude en que sea con 400 mil pesos Claro Y los otros 100 ¿Ustedes los pagas ya a precio? Claro Está bien, está bien Está bien Ya usted sabe, Valentino Mañana a las 10 lo puedo venir a buscar Dele chance a dos horas A él con Chapa Buscársele tu dinerito Para ir para la cárcel Y después lo puedo venir a buscar ¿A qué hora lo venimos a buscar mañana? Después de las 12 Después de las 12 Sí ¿Va con Chien la mañana primero? Claro Con Chapa Voy a llevar la comida primero Pues sabe que yo voy a comer primero Para dejar la comida asegurado Ya después de ir pues ya está bien Claro Ya tú sabes Dice que después de las 12 lo puedo venir a buscar Estamos ready Ready Ok Ya lo que es mi gente Aquí estamos en otro cemento más de conchando a pie Y aquí nos encontramos con ¿Cuál es el nombre tuyo? Wilmer Wilmer Aquí nos encontramos con Wilmer Wilmer ¿No puede decir como a qué hora fue el suceso de ayer? Bueno, el suceso de ayer Sí El suceso de ayer sucedió como a las 12 y media A las 12 y media ¿No puede decir en qué lugar? En el lugar de San Felipe Villamella En San Felipe Villamella Bueno, mi gente Para que ustedes sepan Para ponerlo en contexto ¿El Wilmer me dio? Sí, Wilmer Wilmer Ayer Por estar andando por arriba de la acera Chocó a un niño Y Tolentino lo publicó Entonces Mediante las redes sociales de nosotros Nosotros queremos entregar a Wilmer Bueno Debería dame un chance Porque Hay que chancearme Tolentino ¿Tú me estás entendiendo? Porque las cosas no son así Tú tienes que ver también En el corazón de la gente ¿Pero usted se subió por la acera? ¿Usted sabe que por la acera Los montadistas no pueden andar? ¿Por qué? ¿Usted se subió y chocó a ese niño? No, porque fue una emergencia Que me pasó ¿Me entienden? Entonces sucedió una emergencia Y yo ¿Ese emergencia le salió cara? Me salió cara Yo le estaba haciendo así Con la mano Y el niño Siguió ahí No me vio Cuando yo le estaba haciendo así ¿Me entienden? El niño está en intensivo Hay que gastar medio millón de pesos ¿Qué usted va a hacer? Nada Tolentino que me ayude ahí Colabore ahí Con su buena voluntad Y me ayude a pagar Ese medio millón de pesos ¿Qué dice Tolentino? ¿A qué hora usted piensa Entregarse mañana? Bueno Tolentino Si yo le pido una ayuda Seguro mañana Primera hora Resolvemos ¿No es verdad Tolentino? ¿Usted se entrega mañana? Claro Bueno Él está dispuesto a entregarse mañana Yo te salto Tolentino Lo puede venir a buscar mañana A las 10 de la mañana En la parada de San Felipe Ya usted sabe Prepárense Mañana yo Que van por usted Que es lo que mi gente Estamos aquí Otros cementos más De conchando a pie Y aquí estamos con el compañero ¿Cuál es el nombre suyo? Osito ¿Cómo? Osito Osito Cuidado si tú le robas el nombre a Osuna Está por ahí Está por ahí Ok Me puede decir ¿A qué hora fue el suceso Que usted estuvo ayer? Eso fue como a las 3 por ahí ¿Como a las 3 de la tarde? Sí A las 3 de la tarde ¿Y en qué lugar? Eso fue aquí En la rotonda En la rotonda Ok Mi gente Para que ustedes entiendan Espérense Que está pasando una bobita De la hierro viejo Allá va lejos Para que ustedes entiendan Ayer como a las 3 me dijo Sí como a las 3 ¿En el lugar? La rotonda aquí Ok Como a las 3 Ayer como a las 3 En la rotonda Osito Sin querer Por estar calibrando Chocó a un niño Y Tolentino lo subió Y le dijo que se entregue Entonces nosotros Mediante esta vía Queremos entregar a los Osito Yo me hago responsable De entregarme por la vía Por esta vía Porque en verdad En verdad ¿Usted entiende Que lo hizo mal Estar calibrando Y chocó a ese niño? Chocó al niño sin querer Pido disculpas públicamente Porque en verdad No disculpas no Tolentino me dijo Que estamos utilizando La vía para entregarlo a usted A Tolentino ¿A qué hora Tolentino puede venir a buscarlo mañana? Puede venir a las 11 pm Que yo voy a estar aquí ¿A las 11? Sí A las 11 pm Pero ya te sabe Mándale un mensaje A los otros motoristas Que por estar calibrando Usted ha hecho con un niño ¿Qué usted le diría a ellos? Un mensaje para Braulito Que le gusta mucho calibrar Y estar indecente en la calle Que deje de eso Que es un loco Dígale No calibre más Miren lo que yo hice Por estar calibrando Que deje de estar corriendo Y deje de estar calibrando Por favor Mire ¿Y qué usted va a hacer ahora Cuando usted caiga preso? Apaga ese muerto Apaga ese muerto Sí Porque el niño Hay que operar Lo hago como por medio millón de pesos ¿Cómo usted va a pagar eso? Senaza cubre eso A tu sabes ¿Qué es lo que es mi gente? Estamos aquí en otro Semendomado Conchando a pie Y aquí nos encontramos ¿Cuál es el nombre suyo? Alexander Alexander Nos encontramos con Alexander ¿Nos puede decir En qué lugar fue el suceso ayer? Ayer en la 28 En la 28 ¿Cómo a qué hora? Como a las 3 de la tarde Como a las 3 de la tarde Bueno mi gente Para que entren en contexto Utilizamos nuestros medios De redes sociales Para informarles El tema de ¿Cómo es? ¿Alessandro? De Alexander De Alexander Y es que Alexander Ayer ¿A las 3 de la tarde me dio? Sí a las 3 de la tarde A las 3 de la tarde Se fue en rojo Y se le fue a las autoridades Y por eso Chocó una doña Y mediante eso Tolentino lo publicó Y le puso el reloj Y queremos mediante Las redes sociales Entregarle a Alexander Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo En entregarme Sí porque Ponerme en manos De la autoridad ¿Tú sabes? Para que eso se resuelva Claro Porque usted se fue en rojo Y chocó a esa doña Sí Fue algo que Fue imprevisto Fue algo rápido Tú sabes que nosotros Los motoristas A veces Nos vamos en rojo Así Y que puede llegar rápido Y pasan sucesos Usted le mandaría un mensaje Son motoristas Que se van en rojo Así para que no choquen doña Como usted Que ahora lo vamos a poder No a Alexander Nos choca doña Le vamos a decir No que traten de andar Suave y prudente Para que no le pase Como me pasó a mí Mira ahora Yo voy a estar En manos de la autoridad No espérese La doña La operación vale Medio millón de pesos ¿Cómo te va a resolver eso? Tú sabes yo estoy feo Ahí yo estoy feo Usted va a preso seguro Voy a tapar Entonces le haya A los demás motoristas Que no se vayan en rojo No traten de andar prudente Porque ya miren Ya yo estoy moviado feo Valentino me subió Y de todo No ya a ti nada más Te quedé el día de hoy Hasta las 10 de la mañana Te vamos a dar Desde las 8 A las 9 de la mañana Para que conches algo Y para que puedas comprar Tu merendito y tu vaina Para llevártelo por la calza Exacto No está bien Ya tú sabes Mañana a las 10 Tenemos 5 Yo lo voy a esperar aquí Atención Valentino Mañana a las 10 Lo puedo venir a buscar Que él está ready Darte sal ¿Qué es lo que mi gente? Nos encontramos un segmento más De conchando a pie Y aquí estamos ¿Con cuál nombre tuyo? Miguel Aquí estamos con Miguel Mi gente A qué hora fue el suceso ayer A la 1 A la 1 de la tarde ¿En qué lugar? Si me puedes decir En Vita Bella En Vita Bella Bueno mi gente Lo que sigue es Que Miguel Ayer en Vita Bella Me ha dicho En Vita Bella Por estar calibrando Arriba de la acera Chocó una doña Y Hubo un accidente Y Tolentino Ayer lo publicó Que se entregue Le puso el reloj Y nosotros Mediante las redes sociales Nosotros Lo queremos entregar ¿Qué tú tienes para decir? Me entregaron Dale like Suscríbase al canal Cuando te acoges a viral Estamos activos Jajajaja